¿Qué tal? Hola a todos. Estamos ya en el tercer día de actividades, de acciones sobre la primera actividad de esta experiencia educativa. Y lo que debemos iniciar, algunos ya lo hicieron e incluso presentaron la actividad, es la lectura situada en la plataforma Eminus que nos permitirá a nosotros ver qué conocimientos, qué procedimientos y de qué manera podemos realizar la aplicación de dichos conocimientos en una actividad que se denomina elaborar un organizador avanzado. La lectura que está en la plataforma, una es escrita y la otra es un video. A partir de esa lectura del maestro Zahid Longy Reina y del video que es acerca de la historia de la tecnología en la educación, elaboraremos un organizador avanzado. ¿Qué es un organizador avanzado? Es la manera como nosotros podemos secuencialmente presentar esquemáticamente qué conocimientos son los principales de la lectura y del video que hemos revisado. Y pensando que eso tiene relación con algún conocimiento previo que la cual ya hemos conocido y que en un momento dado podemos ligar con las lecturas realizadas. Y después presentarlo de manera esquemática a partir de la utilización de alguna herramienta que puede ser Word, puede ser una presentación en PowerPoint, puede ser un mapa conceptual. Cualquiera de esas aplicaciones nos puede servir para generar ese organizador avanzado donde vamos a puntualizar cuáles son los puntos principales de la lectura o del video, de qué manera se relaciona con lo que yo ya conozca sobre el tema, hacia dónde se puede proyectar ese conocimiento que tiene que ver con el impacto de las TIC en el entorno académico, qué es lo más importante que está manejando el maestro Zahid en su texto, qué es lo más importante que hemos notado en el video de la historia de tecnología. Y lo vamos a presentar como si nosotros fuéramos los maestros que vamos a explicar a una audiencia los puntos principales de lo que ya hemos aprendido. Pueden utilizar las herramientas de Word que permiten hacer diagramas y esquemas, puede uno utilizar en PowerPoint las mismas herramientas, puede uno remitirse incluso a la utilización de mapas conceptuales, puede uno hacer toda aquella herramienta que nos permita a nosotros hacer o construir de manera esquemática las puntualizaciones sobre el conocimiento que hemos visto en esta primera etapa del curso. Todo ello lo vamos a producir después como un archivo, el cual lo subimos a la plataforma de Eminus y ya después en la plataforma de Eminus, pues ahí tenemos un límite de entrega que es el viernes 19, pues será revisado por mí para ver la manera como ustedes abordaron esta construcción de un organizador avanzado donde van a puntualizar, como ya he dicho antes, las partes esenciales de las dos lecturas, del material de estudio escrito por el maestro Zahid y el video a la historia de tecnología. Tienen que asumirse como si ustedes fueran los profesores que explicaran acerca de esas dos lecturas, es decir, subrayar lo principal, pasarlo a una forma esquemática que pueden encontrar en algunas herramientas esenciales de Office o de algunos sitios que existen en la web para hacer presentaciones esquemáticas. Yo les voy a agregar algunos en nuestra comunidad de Facebook para que ustedes tengan herramientas de las cuales pueden disponer para hacer ese tipo de trabajo. En fin, esperamos que con esta breve explicación ustedes puedan hacer esta esquematización explicada de los puntos esenciales de las primeras lecturas de nuestra experiencia educativa de competencias e innovación tecnológica para el aprendizaje. Es importante que recuerden que el viernes 19, en punto de las 12 de la noche, se cierra el límite para hacer la entrega del material. En cualquier momento estoy a su disposición a través del foro de dudas para que ustedes me digan si tienen alguna dificultad para construir esta parte de la actividad. Pero pienso que no habrá mayor problema. Hasta una simple llave o esquema realizado en Word, puntualizando las partes importantes de las dos lecturas que estamos abordando, servirán para que ustedes hagan una especie de resumen, pero explicado y relacionado con el conocimiento que ya tienen respecto a las TICs o lo que ustedes consideren de lo que están viendo tenga relación con algo práctico que pueden aplicar en su entorno académico. Eso servirá para que hagan este organizador avanzado que requerimos construir esta primera semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.